A ver, que va el estilo y la roja, vamos a ver, hay un medio A ver, que va, que va, que va, que va A ver, que va, que va, que va A ver, que va, que va A ver Oye mujer Lo que he provocado en ti Por motivación Menos la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer No me he conquistado Ni como decir No, que llore por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Un amor Yo siempre lo que siento Lo que me darte un beso Si no No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel que unete a mi tu piel y soñar Oye mujer, yo me he conquistado y yo Y como decir, no te llores por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darme un beso 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 Ah, pero que bonito bailan Te perdía, te amo